Hola amigos, bienvenidos una vez más a Pottery Barn. Hoy tengo ganas de enseñarle estas jarritas a todo el público que nos está viendo. He quedado encantado. Esto que es Pottery Barn, la verdad, es creatividad pura. Es una elegancia que en verdad no la vas a encontrar en ninguna otra tienda. Yo te recomiendo que vengas y disfrutes de esta experiencia que es ver estos muebles, ver estos accesorios para tu casa, para tu cocina. En verdad no te vas a arrepentir de ver esto y te juro que vas a salir con uno de estos en tus manos. Así que sin más, no se te olvide, Pottery Barn, México, Centro Comercial Santa Fe, último piso.